Que no se la hora Que carajo abo loco, no quiero cerrar el minecraft Che bo boludo, yo tengo la solución Hay un mod re ra Re raro que Bueno, es un mod Que se llama Real Time Clock Muérete, muérete Me pregunto que hora será Hola gente, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy acá en la review De un mod bastante raro Que se llama Real Time Clock, es un mod muy básico No sé si van a ver que En la parte inferior izquierda De mi pantalla se ve la hora Son las 5 y media de la tarde Y bueno, eso es el mod Espero que les haya gustado Gracias por verlo Y chau